Ah, pobrecito. ¿Qué andas viendo, Chilo? Pues estoy viendo a Raditz, no les da lástima. ¿Lástima por qué? Pues, míralo ahí, todos los días, siempre que paso por aquí, está ahí parado, como esperando, con la esperanza de que alguien vaya con él a entrenar. Pero nadie va, nunca. Vaya, eso sí es triste, ¿eh? Sí, pobrecito, de verdad. Todos los días se levanta tempranito, pone su changarrito ahí en esa esquina, justo en ese lugar. ¿Y por qué? Pues es que no le dieron permiso de ponerse en ningún otro lado. Vegeta, Goku, Bills, todos tienen los mejores lugares para ponerse, pero pobrecito de Raditz, los ponen ahí en un rincón donde nadie lo vea, porque dicen que huele a caca, no sé por qué. Pues a lo mejor no se baña. Pues sí, puede ser por eso, pero es que, en serio, no, pobrecito Raditz, me da tanta lástima. Y si te da tanta lástima, ¿por qué no entrenas tú con él? Este... No, échenme la cortinilla del capítulo de hoy. ¡Honda! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Zero Wars 2. El día de hoy tenemos batallas épicas, máximas, legendarias, superpoderosas. Sí, señores, hoy tenemos más batallas, pero como siempre, ya sabes que si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo, que es total y completamente gratis. Y tampoco te olvides de dejarle tu amor, tu cariño y tu poder a las demás series que se están subiendo actualmente al canal. La serie de Far Cry 5. Tenemos video de Pokémon The Diamante Brillante. Tenemos video de Forza Horizon. He estado subiendo varios juegos que son nuevos, que acaban de salir. Subí también Mario Party. Han salido muchos juegos estos días. Y tenemos video de todos esos juegos en el canal. Por si no sabes qué juego regalarte esta Navidad, pues bueno, a ver. He estado subiendo bastantes para que no te los vayas a perder. Y como siempre, los quiero mucho. ¡Vámonos a las batallas del día de hoy! Para los siguientes combates, el día de hoy es el turno de la poderosísima Ricolina, piernas fermes y bien torneadas, Kale, la Piernotas Ramírez. Es el turno de ella para pelear. Claro, yo ya había utilizado a una Kale. ¿Se acuerdan que yo una vez utilicé a una Kale? Pero creo que era un mod. Sí, no, yo había utilizado una Kale. Me acuerdo yo que ya había utilizado a Kale, pero no era esta Kale. O sea, no era canónica del juego. Era un mod que yo le puse al Dragon Ball. Y bueno, aún así la tenemos oficialmente. Vamos a ver qué tanta diferencia hay con el mod. El mod en realidad peleaba igual que Broly, ¿eh? Era lo mismito que Broly. Aquí pues tenemos nuevos combos, nuevas habilidades y todo. Vamos a ver qué tal está. Una Kale Super Saiyajin 2 contra el primer Super Saiyajin 2 que tuvimos en la serie. O sea, el poderosísimo Son Goanda. Vamos a ver qué puede hacer. Vamos a ver qué puede hacer el poderosísimo Son Goanda. ¿Pudo contra el mismísimo Cell? Vamos a ver si Kale puede hacer lo mismo. ¿Qué podemos hacer contra el pobrecito niño? Dirán ustedes, Epsilon, siempre te agarras el pobrecito... ¡Ah, hijo de la mañana! Siempre te agarras el pobrecito niño de tu chivo expiator. Oye, pero mira, pero mira cómo pega, ¿eh? Pero mira cómo pega el niño. No lo defiendas. Ya puede, ya alcanza el timbre ese niño. Eh, eh, pero ¿a dónde pegas, Kale? ¿Pero a dónde pegas? Oigan, tiene muy poquita resistencia. No me había dado cuenta, ¿eh? Tiene muchísimo ki. Tiene muchísimo ki, eso sí, pero poquita, poquitita resistencia. Esa es la parte mala. ¡Oh, oh! ¡Ay! 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 ¡Ándale! Toda la cara, eso. Ese ataque sí me gusta, ¿eh? Ese ataque sí me gusta. ¡Oh, alba! ¡Ese no se lo tiré! Pero así consigo... Mira, sus habilidades consumen mucho ki, aparte de todo, ¿eh? Debo decir que sus habilidades consumen muchísimo ki, aparte de todo. ¡Venga, venga, 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 Kale! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! Es que ¿en serio qué hace con esto? ¿En serio qué hace con esto? Mira, agarramos al niño de las patas y lo deamos uno a su tón. Como Hulk. ¡Como Hulk! ¡Eh! ¡No! ¡Niño, niño, niño, niño! ¡Respeta a tus mayones! ¡Uy! Ya, ya, está muerto. Ah, no, todavía no, todavía no, todavía no. ¡Boma explosiva! ¡Ah, dale, Jorge! Ahora sí. Ahora sí ya quedó. Miren ustedes. Pero qué rápido. Bueno, es que Gohan tuvo la culpa. ¿No se transformó en Super Saiyan 2? ¿No se transformó? O sea, yo me lo traje. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de transformarse en Super Saiyan 2. Es el primer Super Saiyan 2 de la serie. Y no se transformó. Dijo, ¡Nel, yo no puedo! ¡Mis estudios! ¡Necesito ser un gran investigador! ¡Tu madre, Gohan! ¡Tu madre! Muy bien, muy bien. No pasa nada. Mira, yo conozco a alguien que si Gohan se mide en su poder cuando pelea contra otra persona, yo conozco a alguien que jamás, jamás se mide con su fuerza. Y siempre da el 100%. ¿Saben quién es? Sí, sí, sí. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Vegeta, príncipe de la destrucción. O sea, Majin Vegeta. ¿Cuál es mejor? ¿Este o este? Los dos son Super Saiyan 2, eh. Los dos son Super Saiyan 2, pero este... Creo que tiene este un poquito más de poder. A ver, vamos a llevarnos a este. Sí, 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 Vegeta. Sí. A todo lo que dijiste, sí. Y vamos a pelear en el Tenkai Chibuokai como cuando peleó contra el Ku-Kun. Como cuando peleaste contra el Ku-Kun, Vegeta. ¿Te acuerdas, Vegeta? ¿Te acuerdas de aquella vez que peleaste contra el Ku-Kun, Vegeta? ¡No, Vegeta! ¡Ay! 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 ¡A la pata! ¡Venga! Se va a sonar desde las patas. A Kale es de las que les gustan las patas. ¡Uy! ¡No! Se me dio. Se me dio, se me dio, se me dio. Se me dio, se me dio. Kale es de las que les gustan las patas. ¡Le gustan las patas! Ya lo saben. No es un secreto. Ahora todos lo saben. ¡Ay! ¡No! ¿Mi explosión no le hizo nada? ¿En serio? ¿Mi explosión no le hizo nada? Esta sí, eh. Esta sí. ¡Uy! Es que Vegeta, les digo que él siempre da el 100%. Él no se mide en el poder que utiliza para fallar contra alguien. Toma, patas. Me gustan las patas. A Kale le gustan las patas. Like si te gustan las patas. Like si te gustan las patas y vete de mi video, por favor. No es cierto. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Ay! Ok, ok, ok. Estamos atacando a distancia, eh. Estamos atacando a distancia ahora. Ahora estamos atacando a distancia. Ya está. Ya está. A Vegeta no le gusta que le agarren las patas. Ahora todo el mundo lo sabe. Y Bulma sobre todo. Bulma es la que más lo sabe. Si hay alguien que lo sabe perfectamente, debe ser Bulma. Eh, 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 eh. Cuidado. 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 ¿Cuál es el ataque? ¡Eh! ¡Oh! ¿Cuál es el ataque definitivo? Ok, ya, ya, ya me acordé. Ya me acordé cuál es el ataque definitivo de Kale. ¡No! ¡No! Dime que sí puedo atinártelo. ¡Venga! ¡Tómala! ¡No! ¿Qué pasó? Ah, no. Sí le atiné uno, eh. Sí le atiné uno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si se lo puedo atinar de lleno a Vegeta. ¡Vegeta! ¡Déjate atinar un ataque definitivo! ¡Acá no pasa nada, men! ¡Ópala! ¡No le doy! ¡No le doy! Definitivamente no le doy. Pero mira, el puesto. Ese sí que le da. Necesito esa habilidad para mi personaje, eh. Porque esa... ¡Me gusta! ¡Mira! ¡Quedó toda! Toda mugrosa la Kale. Quedó toda mugrosa. Sí costó más. Costó más que vencer al niño Gohan. Claro que traté de atinarle. No, sí. Vegeta es más rudo, eh. Vegeta es mucho más rudo que... Que Gohan. Pero... Pero aún así... No, no, no. No pudo contra las piernas bien torneadas de Kale. Es que unas piernas bien torneadas lo es todo. Ahora es el momento de la verdad. Kale. Kale. Y Kale. Digan, ¿estás por qué tanta Kalepsilon? Son de otros universos. Y dirán... Pero solamente hay un universo donde hay Kalepsilon. ¿Y quién dice? Se nos ama. ¡Cállate! No te pregunté. Son tres Kales de tres universos diferentes. ¿Ok? Ok, pues. Está bien. Perfecto. Tres Kales de tres universos diferentes. Es que necesito tres Kales. Necesito tres Kales. Porque van a pelear contra... Broly. Broly. Y... Adivinaron. Jiren. No, no es cierto. Broly. Venga. Esto se va a poner demasiado rudo. Extremadamente rudo. No hay combate más rudo que este. Creo que difícilmente vamos a ver un combate más rudo que este, ¿eh? Planeta destruido. Peleamos en un planeta destruido porque es el único escenario posible. Si se enfrentan todas estas personas que se me... ¡Ay, no manches! ¡No! ¡Me están metiendo una tunda! ¿Qué pasó? Ayúdenme a mí. No puedo creer. Siempre me hacen lo mismo. ¡Siempre me hacen lo mismo! No importa dónde vayas. No importa dónde vayas. No importa contra quién peleas. Siempre terminan haciéndome... No, 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 no. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Cales! ¡Unidas jamás serán vencidas! Venga, creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está. Venga, creo que ya está. Me quedé solo con este dolor. Sí, 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 sí. Es perfecto. Es perfecto para mí. ¡Uy! ¡Uy! Venga, venga, venga. No, creo que ya vinieron otra vez a pegarme. ¡No! Y ya me voy a morir. Lo peor de todo es que me dejaron bajísimo de vida. Lo peor de todo es que me dejaron... ¡Esta es trampa, broly! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! No tengo nada de resistencia. No tengo nada de resistencia, ¿eh? No tengo nada de resistencia para pelear contra este broly. Para terminar la... ¡Esta síndola! ¡Qué grosería! ¡Pero qué grosería! ¡Pero qué grosero! ¡En serio! Mira, este broly... Se lo carga el payaso. ¡Ay! ¡Me pega! ¡No! ¡Me rompió la resistencia! En ese momento... ¡No! ¡Ya mataron a una cale! ¡No puede ser! ¡Mataron a una cale! ¡Mataron a una cale! ¿Y la otra cale a dónde va? Pues a revivir a la otra cale que mataron. Y yo bien, gracias, ¿verdad? Yo contra tres brolys, bien, gracias. Yo contra tres brolys. ¡Me largo! ¡Me no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ya mataron otra vez el asticlo! ¡No! ¡Me van a partir la cara! ¡Me van a partir la cara! ¡No! 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 ¡No es justo! ¡Ese men mide como tres metros más que yo! Pues así es esto, amigos míos. Estamos en vivo desde el templo de Kamisama con la poderosísima Kale, que la tenemos aquí. Algunas palabras que nos quieras decir al público, Kale. ¡Quiero la revancha! Lo entiendo perfectamente. Sé por qué quieres la revancha. Todos fueron sobres de mí y no me dieron chance de hacer nada. Lo entiendo. Comparto tu dolor. Me han hecho exactamente lo mismo más de una vez. Y yo creo que necesitas la revancha en un escenario donde no se vayan los tres mastodontes sobres de ti. Porque sí, yo cuando lo vi desde ese momento dije, ¡ay, se pasaron! ¿Va que sí? Necesito un escenario donde pueda... Es más, broly, aquí. Y ahora, te reto un combate. Tú contra mí. Cuando quieras, estoy lista y preparada para partirte la cara. Eso es todo, eso es todo. Así se habla. Así se habla, Kale. Pero ahorita mismo... No, es que dice, broly, que ahorita no puede porque... Antes del combate se había comido unos burritos y al parecer le hicieron daño y ahorita está en el baño. Cuando salgas del baño, aquí te espero para meterte unos fregadazos. Uno contra uno, broly, cuando tú quieras. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, perfecto. Pero, señores, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo, que es total y completamente gratis. Tampoco se olviden de dejar su amorcito y su apoyo en las demás series y demás videos del canal. Muchas gracias a toda la gente que así lo hace, porque ustedes logran que Epsilon GameX sigue existiendo un día más. Gracias a ustedes que apoyan todos los videos del canal, porque gracias a ustedes este bonito canal sigue existiendo. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes. Son los mejores suscriptores que pueda haber en todo el mundo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Ya lo verás, Broly, cuando salgas del baño te voy a meter un baile. Te voy a meter un baile que no vas a saber ni por dónde, Broly. No vas a saber ni por dónde, Broly. Ya lo verás. Mis piernas bien torneadas. Te voy a partir la cara, Broly. Ya vas a ver. No te la vas a acabar. En un millón de años no te la vas a acabar.